El puente de Alcina La verdad que es divino Es divino, pero las últimas administraciones lo habían dejado perder mucho Y se estaban cayendo por pedazos Sé que hay un intendente nuevo que le va a poner la mano nuevamente al puente Ojalá, porque mira la belleza, es como colonial español Sí, está muy bello Tú sabes una cosa, que hay una cosa muy importante que te quiero decir Mi abuelo, Laurentino Pantaleón Reglero Que se fue para el cielo en el 96 con 101 años El abuelo ayudó a construir el puente Alcina Cuando el puente cumplió 50 años, vinieron, era de los poquitos que quedaban vivos Que habían ayudado a construirlo Y lo vinieron a buscar y le dieron una condecoración Que la debe tener uno de mis primos Por haber estado en la construcción del puente Alcina Mi amor, don Pantaleón me mata Me mata, me mata, me mata, mi amor Ahora tenemos otra imagen Me ponen por favor la otra imagen Saquen un poco de ese G Ahí está, a ver Ese busto Uy, ¿dónde sacaste tú todo eso? Es un busto que está en la plaza Esa es la plaza de Puente Alcina A una cuadra allá, a la izquierda debe estar Itapirú Que es la calle donde vivían mis abuelos Ese busto de Evita Perón Se lo robó mi abuelo con mi papá Este, y los hermanos de mi papá No, en casa no está La devolvieron, está ahí el busto Espérate, bueno, por eso Ah Ey, ponémelo de nuevo que me lo Ahí está Ok ¿Y en la plaza? Esa es la placita Entonces se robaron el, cuando hubo el Ah, el golpe, la revolución El problema que él Entonces agarraron y estuvieron no sé cuántos años Escondiendo el busto de Evita Debajo de la cama de mi primo Oscar Pero había una caja como de mimbre Una cosa así y adentro estaba el busto La gran aventura de nosotros con los primos era Meternos al cuarto de mi primo Oscar Levantar la tapa y ver el busto de Evita De bronce maravilloso que estaba ahí Al cabo de unos años cuando volvió la tranquilidad Y volvió la paz Llevaron nuevamente el busto a la plaza Y desde ese momento está de nuevo ahí en la plaza Está divino y no está estropeado nada El vandalismo no le llegó, fabuloso eso Qué buena historia Bueno, el vandalismo le llegó cuando se lo robaron Que fue mi abuelo No, pero fue una causa noble Con mi tío y mi papá No, fue una causa noble Ahora, quiero mostrarte una casa Y quiero que me digas ¿Quién vive en esta casa? Mi padrino Roberto Carbone Que tengo que ir a verlo cuando En algún momento en este mes y medio Para que me haga unos ravioles La ravioles hace, cocina bárbaro El tío no, la Adelina Adelina El tío es muy malo cocinando ¿Ah sí? El padrino sí, no es muy bueno No se le ha dado por la cocina No se le ha dado Bueno, no importa Pero él va a ir a que coma los ravioles Pero voy a comer ravioles antes de irme Ahora, ahora quiero que me digas Tenemos una sorpresa nosotros ahora para él ¿Qué hago? A ver ¡Abra cadabra! Bueno, para mí este... Es mi padrino Es un gusto Que me hayan venido a preguntar justamente por Héctor Porque Es una cosa que tengo siempre dentro mío Desde el momento en que me dijeron Tomás Este es el nuevo nenito que tenemos El día que te conocí Tu padrino, que era mi novio en ese entonces Se paró en una esquina que yo pasaba con el colectivo Para que te viera Para que te conociera Y ahí te conocí Eras un gordo hermoso Para mí fue como si fuera en ese momento un sobrinito más Porque viene de una familia a la que yo adoré Discúlpenme si me emociono un poco Porque es una realidad Yo me crié con esa familia Me quisieron mucho Tal es así que para poderme dar A un bebé de ahijado Este... Es porque realmente me querían ¡Ay, mi amor! ¡Qué lindo que es todo! Pero oye Nos van a matar a todos Ey, pero no me... No, esto no es justo ¿No es justo? Yo no lo planeé, te lo juro O sea, no, de verdad no es justo Ni sabía que iba a llamar Roberto Yo no sabía ¿Y por qué no hacemos una novela los dos y lloramos? Si la novela se llora tanto Aprovechamos Yo no le muestro el último clip Ay, pero... Yo no esperaba... Bueno, el último clip Y yo no se lo mostraría Porque al final... ¿Ya lo viste? No, pero me lo dijeron Ahí está El abuelo El abuelo Este es un voz chiquitito No le dieron sonido al clip Mirá como lo acariciaba el abuelo ¡Ay, mi amor! ¡Qué divino! ¿Es de 94? 18 de febrero del 94 ¡Qué divino! ¡Qué divino! ¡Qué divino! ¡Qué divino! CC por Antarctica Films Argentina